¿Vale? Deciden quién empieza, hermanos. Inicia Tai-C. Vamos a darle crank, hermanos. DJ, suéltame esa base, hermano. Sí, 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 manos arriba. Este es el conteo Tres, dos, uno Dale man Vete acá maño Aquí yo te voy a matar Te voy a desesperar Te voy a masacrar Todos saben que es ley de la capital Que el capitalino nunca llega a la final Nunca llega a la final Pero yo voy a matarte Transplantolón fue descontra amigo Phantom tengo arte Me ganaste en la anterior Regional puta Pero aquí no está tu gente de Alajuela Pa' gritarte Pero si la de San José para usted Lo ve hijo de perra con R.A.P Del viaje a Panamá este es el dueño Pero este no se va para Chile No panameño Oh panameño por favor que se calle Tengo el estilo muy bueno a mi mano Así por favor que se calle Miren los granos de su mal parida cara Tiene mas granos que el maíz del valle Todos le gritan a este R.A.P No puedes conmigo Vos no sos un MC Yo no me cago en lapso Ni en Jeff Me cago en Emma En Goñi En todo San José En todo San José Pero que dice en el día No puedes conmigo Estilo sabes Tengo la sabiduría Lo que dije en otro día No apago la llama Que no puedo apagar Escuchaste Juan Santamaría Juan Santamaría En la improvisación Yo vengo con puro estilo Para acabar en que se expanda Este maíz de esta no se salva Pero si te gano Puedes decir que fue un as bajo mi manga Un as bajo mi manga Pero cállese Que me va a ganar este maíz Por favor D.A.I.C Me estoy enfrentando contra T.A.C Como la lata de Red Bull Contra el pombo de T.A.C Con el pombo de T.A.C Pero ya yo te reviento Tengo freestyle y tengo los argumentos Si quieras me grito al público Y te grito todo Pero no lo gana el público Lo gana el talento No gana el talento Pero eres un pendejo No puedes conmigo Estilo no aguanta ni tus complejos Te vas para abajo Malparida puta Pero Panamá imbécil Te queda mucho más lejos Panamá me queda lejos Y eso que me importa No puedes conmigo Con mi estilo que no frena Si T.A.I.C Para ti es un puto problema Es temático ¿Qué va a ser? Contra Teorema T.A.I.C Tiempo, 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 tiempo Un aplauso, un aplauso, gente Vamos T.A.I.C Izquierda Camaño derecha Lo tienen jurado Vamos a contar, gente A la de tres Uno Dos Réplica Vamos Inicia T.A.I.C Vale Responde Camaño T.A.I.C Suéltame la base, hermano Yeah, 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 yeah Manos arriba, gente Manos arriba Wow 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 Vamos al Tres Dos Uno Dale, man Vamos a darle con Teotay Vamos todos Tres Dos Uno Dale Antes empecé yo Eso es falta de coherencia Empezabas tú No es por excelencia Esto no es la plaza Ni yo soy RBS Esto no es rapquicia Te equivocaste de competencia Por favor Que revisa Y si es de otra competencia En Alajuela Tengo todas las camisas Camaño Improvisa No puedes conmigo Batallaste contra mi Invecilla Morite Tranquilo Ya Morite Tranquilo Enfring improvisaciones Yo tengo estilo Contengo todos los dones Tienes todas las camisas No me importan las de rapquicia Porque yo soy la paleta De tus colores De tus colores Que me dices mamón Me hablas de esto Quieres estar en mi posición Por favor Hermano Morite tranquilo Le ganaste Shun Y tú eres el Shun Pero DJ Cuilo DJ Cuilo Este no me dice nada Yo tengo puro freestyle Para acabar este local Tú te vas para Panamá En modo avión Porque no vas a tirar nada Ni vas a tener señal Ni vas a tener señal Por favor No me cago No puedes conmigo Mi hermano Sabe que la rima Muy buena Camaño Disparo A Panamá Imbécil Yo sé lo que hago Tú conformarte Viendo las putas Ofertas de trivago De trivago Pero este Má acá no vive Este Má es una perra Se las escribe Shun hizo doble tempo Y no lo dejé ir a Perú Y tú con tu doble tempo No te dejo ir para Chile Por favor hermano Sabes que me voy Para Panamá Y tú pasajeros de provincia Le dices Emocionado a tu mamá Que clasificaste BDM Por favor Que no tendrás Ganaste contra Camaño Este ya no me da Nada más Ya no me da nada más Lo vieron Quien es mejor Porque le gritan Todo a este competidor Si yo le gané en Galajuela Mejor posición Pero tú pasaste Por mejor perdedor Por mejor perdedor No es mejor perdedor Lo que pasa es que me convierto En el peor ganador Igual gano yo No puedes conmigo mi hermano Yo soy el campeón Toda la gente De tu puta provincia Vos te gritó Vos te gritó Última Pero este man no me humilla Tengo pu freestyle Pa' sentarte a ti en la silla El de la capital No me va a ganar nunca Porque se atraganta Con mi semilla Por favor hermano Tiempo 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 Una bulla Una bulla Hay tiempo hermano Hay tiempo Hay que respetar el tiempo Un aplauso Un aplauso Vamos Jurado Tres Dos Uno Réplica Vamos a réplica Vale Bueno gente Para aclarar las cosas Para aclarar las cosas A ustedes Y también a los participantes Hay tiempo Hay que respetar el tiempo Si la base está un poco Más adelantada Lógicamente va a terminar antes Entonces carnales Para que estén al tiro Y no se pongan ahí Sí, sí, sí Es un minuto ¿Vale? Un minuto Cuatro por cuatro Inicia Camaño ¿Vale? Ya no hay réplicas Hermanos Ya no hay réplicas ¿Vale? DJ Suéltame la base Hermano Manos arriba Manos arriba Manos arriba Sí, sí, sí Sí, sí, sí Total Tres Dos Tenía yo que terminar El signo de gritos Porque esto me llaman Como la corte romana La corte romana En la improvisación Pero la verdad Yo me llevo este torneo La corte romana Me dice este feo Si yo soy el león Que reina este coliseo Este coliseo hermano Yo te tengo de la mano Yo soy león hermano Tú solo eres un cristiano Por favor Salgo en el evento Ganas el torneo Mister Satán Pero algo fraudulento Algo fraudulento Pero la verdad Que siga No puedes conmigo Con estilo La broneo Yo le gano bien Los orfeos Cristiano y Vaticano Y lo apoyan Todos los ateos Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Un aplauso gente Un aplauso Vamos Vale Jurado Tres Dos Uno Pasacamaño Un aplauso Para Taisi